Saludos familia del Toque Boricua, gracias una vez más por estar aquí en el canal y ver otro videito más y otra recetita más Hoy les voy a estar haciendo porque está demasiado de caliente afuera y yo quiero comerme uno Y voy a hacer unos limber de chocolate, espero que tenga todos los ingredientes para hacerlo en casita Y te los puedas saborear, así límite como yo me los voy a estar saboreando también Y este videito va especialmente para ti, que tu sabes quien eres, que me lo pediste hace una semana para tu nietecito Que es alérgico a la Nutella, aquí está, tarde pero seguro, pero aquí está este videito de como hago estos deliciosos limber de chocolate Vamos para encima amor Bueno familia y aquí están los ingredientes que voy a estar usando para este delicioso o estos deliciosos limber de chocolate Voy a estar usando dos latas de leche evaporada, un cuarto de taza de agua, cuatro tabletitas de chocolate rayado Ve, de estas tabletitas así, cuatro usé, vinieron ocho, yo usé ya las cuatro, que las rayé, ve, y están así Esa es la marca, rapidito, no darle promoción Yo lo voy a poner abajo en la descripción anyway Y un cuarto Taza de azúcar Pero cuando lo pruebes, si necesita más, pues tu le echa más Esto es empezando Pero ya si quieres más, es a tu gusto, ok Y voy a estar usando una cucharadita de vainilla también Y los vasitos de 5 onzas, que esos son los que yo uso para hacer los limber Eso es todo ¿Qué vamos a hacer primero? Voy a coger la ollita que tengo, una ollita, un caldo, una ollita que tengo ya curadita ya Voy a hervir el chocolate, el agua y la leche Entonces vamos a poner la leche, las dos latas, las vamos a poner aquí Familia está a 88 la temperatura hoy Y yo no quiero prender el aire porque yo quería que ya viniera el calor Y ya ha pasado desde Desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, con frío Invierno Para venir y prender el aire No, si ya cuando se meta ya 90 o a 100 Que ya yo no aguanté Pues entonces pues ya Estos son unos 20, otros 20 pesos Entonces pues ahí sí que lo voy a prender Eso es de calle Ok familia, entonces Ya puse la leche Voy a poner el chocolate ahora Y el agua La azúcar todavía ni la vainilla Eso va a esperar hasta que esto esté hirviendo Vamos para la estufa para que usted vea como es que se va a ver Lo que hice fue que lo puse a fuego alto Porque este chocolate rallado No es como el otro Como este que les voy a enseñar ahora Ay que esto no se vaya a caer aquí No es como este ¿Veis? El quick Que este se disuelve rápido Ese no Por eso es que hay que hervirlo Pero lo puede usar también Yo voy a ponerlo Voy a poner abajo en la descripción Voy a poner esta receta Y voy a poner esta receta también Por si acaso usted no tiene El chocolate para rallarlo El de tabletita Pues lo puede hacer Con este chocolate Que es el quick Que a mi me encanta el quick Me encanta el quick de chocolate Y el de fresa Oh my god Increíble Para que lo hagan entonces Si esto Porque yo sé que esto A sus hijos le encanta Y lo tiene que tener usted Allá arriba en el gabinete Vamos a añadirle el azúcar Después cuando yo mezcle todo Voy a probar Si esta bien así de azúcar Para mi Pues así lo debo Si usted necesita más Pues entonces le echa más Y vainilla Como siempre Que a mi me fascina la vainilla Ahí estamos bien Eso es algo que no hay problema Bueno familia Estamos ready Lo que hice fue Lo tenia en la ollita Y lo colé Aquí en el bowl Porque se formó Una natita por encima Eso Eso yo no quería Echérselo al limber Solo colé Y quedó Ready Yo voy a usar Un mismo vasito Porque no Mira que chulería Familia Con las cuatro Mira que Que colorcito Más bello Ese chocolate Como les dije Familia Abajo también Le voy a poner Como hacerlo Si no tiene Las tabletitas De chocolate Para como hacerlo Con El quick De chocolate Bueno familia Ya están los limber Ready Ahora lo que voy a hacer Le voy a dar Una movidita Y los voy a poner En el freezer 24 horas Y nos vemos Cuando ya estén ready Nos vemos ahorita Familia Bueno familia Y así fue Como quedaron Mis limber De chocolate Mira que delicia Se ve eso No lo puedo probar En estos momentos Familia Porque es tarde En la noche Pero se los aseguro Que como voy a editar El video Temprano hoy Porque ya es Pasada la madrugada Ya son más de las 12 De la medianoche Los voy a probar Ok Para darle la vueltita Y para que ustedes vean Como se ve Que lindo Y dejarle a probar De que el limber Está a otro nivel Pero se los quería enseñar Para que ustedes vieran Que ya está Durito Está ready para Para comérselo Mira que cosa chula Y abajo en la descripción Les voy a poner Como les dije anterior Como hice estos Y Como los puede hacer Con el Quick De Nestlé De chocolate Si en caso de que usted No tenga las tabletitas De chocolate Ok Mire que cosa bella Delicioso Y Vamos A probarlos Bueno familia Ya después de 24 horas Les voy a enseñar Ya ustedes vieron En el video Anterior Como quedaron Los limber Ya tengo uno aquí Ahora voy A probarlo Para darle la aprobación A ver si Lo deben de hacer En su casa Rapidito Para Para sacar Muy bien Vamos a darle La vuelta Wow Blandito Blandito Familia Voy a lavarme las manos Espera Wow Esas barritas Barritas de chocolate Que son estas Le voy a ponerle El nombre abajo Bueno familia Wow Aprobado Aprobado Este limber De chocolate Aprobado No hay más Nada que buscar Familia Así que los dejo Con estos limber De chocolate Espero que lo den Casita Demen likes Deditos hacia arriba Comenten Suscríbanse Si no lo han hecho Que es gratis Familia Suscribirse Es gratis Y si te gusta De verdad La cocina Y quieres hacer algo Con amor Y quieres preparar Algo Que te salga bien Puedes visitar Mi canal De verdad Si no te gusta Pues está bien Más abajo vive gente Pero si te gusta Quédate Suscríbete Y le das a la campanita De notificaciones Para que mis videos Cuando yo los envíe Te lleguen rapidito A ti Y los puedas ver Y puedas comprar Los ingredientes Si no los tienes En la casa Y si no tienes Muchísimo mejor Así que Un abrazo Los quiero mucho Y nos vemos En la próxima Aquí en el toque boricua Bye